Estos videos son muy divertidos. Baradá nunca falla. ¡Eso es seguro! Mira, eso se ve delicioso. Oye, ¿quieres probar los palillos de Nutella? Por supuesto. No me gustan mucho. Mejor prueba mi mermelada. No me gusta para nada. Mejor que cada uno se quede con lo suyo. O mejor aún, que empiece un desafío. Nicole, mira esos enormes paquetes de Doritos. Vamos a ver qué hay debajo de las tapas. ¡Adelante! Interesante. Tengo una salsa especial para los Doritos. ¡Qué buena suerte! Me imagino lo delicioso que será esto. No tienes idea lo bien que huele. Vamos a sumergir los nachos en la salsa. ¿Y qué te parece? ¿Está bueno? ¿Me dejas probar? ¿Por qué lo haría? Voy a disfrutar de esta combinación deliciosa yo solo. Además, tú tienes tu propia comida. ¡Adelante! Tienes razón. Hay algo muy extraño aquí. Es una especie de varita. Y también brilla. Oye, Mike, mira qué divertido. Me pregunto qué hay dentro. ¡Ugh! Es un dulce ácido. Mike, prueba esto. Sí que es muy ácido. ¿En serio vas a combinar eso con los nachos? Por supuesto que sí. No me quedo de otra. Y la verdad que es horrible. ¿Horrible? Entonces déjame ayudarte un poco. ¿Por qué hiciste eso? Solo quieres divertirte, ¿verdad? ¡Oh, hombre! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Uh! Realmente es ácido. Y yo voy a seguir disfrutando de mis doritos con salsa de queso. Esta vez nos tocó cereal. Veamos qué hay debajo de las tapas. Vaya, mira qué increíble. Es un batido de M&M's. ¡Qué buena suerte! Voy a servir el cereal en un plato. Y luego vertemos el batido de chocolate. Esto debe ser divino. El desayuno perfecto. Está increíble, Nicole. Por cierto, mira lo que hay debajo de tu tapa. Aquí voy. Es salsa Tabasco. Y algo me dice que es demasiado picante. Espero que el cereal de Oreo salve la situación. Y espero no quemarme la boca con esto. Bueno, lo último que me queda es un poco de esperanza. Es hora de probarlo. Miren lo roja que es la salsa. Muy bien, es hora de probarlo. Espero no morir en el intento. Es demasiado picante. Ni siquiera puedo mantenerlo en la boca. No voy a comer esto. Claro que sí. Son las reglas del desafío. Tienes que terminarlo. ¿Quién inventó esas tontas reglas? Siento que voy a vomitar. Demasiado picante. Siento fuego en mi boca. Oh, no, Mike, ayúdame. Necesito algo. Dame algo de beber, por favor. ¿Beber? Por supuesto. Aquí tienes. Oye, quería beber. ¿Por qué me lo lanzaste encima? ¡Guau, nuggets! Tengo mucha hambre. Espero tener una salsa agridulce. Oh, sí. Mi salsa favorita. ¡Qué buena suerte! Mike, estoy muy feliz. Voy a probar estos deliciosos nuggets. Tengo mucha hambre. Por eso voy a comer mi porción muy rápidamente. Esta salsa es la mejor. Yo también tengo algo delicioso. Es miel de maple. Pero algo me dice que esto no es una buena combinación. Y solo hay una forma de averiguarlo. Voy a probar nuggets con miel de maple. Esto sí que es una combinación muy extraña. No sabe nada mal. De hecho, me gusta. Me encanta. Muy buen sabor. Delicioso. Déjame probar, por favor. Claro que no. Es tan delicioso que no quiero compartir con nadie. Tú tienes tus propios nuggets. ¡Qué bien! ¡Una nueva ronda! Tenemos hot dogs. Nicole, ¿qué estás haciendo? Primero tenemos que abrir las tapas. Tienes razón. ¿Qué? Tengo pasta de dientes. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer un hot dog con pasta de dientes? Mike, deja de reírte. Vamos a ver. Esto se ve terrible. Ahora voy a sentirme muy mal. Lo presiento. Qué horror. Imposible de comer. No creo que tenga que comer esto. Tienes que hacerlo. Son las reglas. Pobre Nicole. Eso se ve asqueroso. Mientras más rápido, mejor. He terminado. Excelente. Yo tengo dos salsas. Mis favoritas. Ketchup y mostaza. Son las salsas que mejor combinan con los hot dogs. Es hora de comer. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres probar un poco? No lo creo. Solo mira y alégrate por mí. Solo dame un bocado. Lo siento, pero ya me lo acabé. ¿Ah, sí? Entonces vamos a darte una pequeña lección. Ven aquí, amigo. Alto ahí. No lo hagas. ¿Tostadas? Me encanta. Tengo mucha hambre. Y yo voy a comerlas con... Mantequilla de maní. Creo que es perfecta para las tostadas. Voy a untarlas rápidamente para poder empezar a comer. Esto será increíble. No me envidies, amigo. Mira qué belleza. Aquí voy. Fantástico. Tal y como lo esperaba. Mike, ahora es tu turno. Vaya, pero qué apetito. ¿Qué es esto? No tuviste nada de suerte. Vas a tener que comerte este paquete de sardinas asquerosas. Y también están en aceite. Espero que no vomites. ¿Para qué vomitar si puedo taparme la nariz y no sentir este terrible olor? Así será mucho más fácil. Aunque siento que voy a vomitar después de la primera mordida. Aquí voy. Esto es asqueroso. Vaya, de verdad va a vomitar. Y solo le di una mordida. Esta vez vamos a disfrutar de estas deliciosas cupcakes de chocolate. Me pregunto cuáles serán las decoraciones. Vamos a ver. ¡Guau! Es chocolate. Nunca hay demasiado chocolate, ¿verdad? Esto será delicioso. Vamos a exprimir la crema directamente en el cupcake. Es muy bonito y sabe muy bien. Tenía razón. Es la mejor combinación. Mike, ¿qué tienes tú? Yo tengo comida para gatos. No puede ser. No pienso comer esto. ¡Qué asco! Tienes que hacerlo, amigo. Lo siento. Así son las reglas. Empieza a comer. Está bien. No me grites. No tengo ni idea de cómo voy a comer esto. Se ve desagradable. No, ya basta. Definitivamente no voy a comer esto. Invítame un pedazo de tu deliciosa magdalena. Oh, sí. Mucho mejor. Esta vez yo soy el primero. Oh, no. Me temo que ese frosting de malvaviscos no irá muy bien con los fideos. Qué mala suerte. Es una combinación muy extraña. Me encantan los malvaviscos. Me gustaría comer esta pasta por completo. Pero no tengo muchas ganas de combinarla con los fideos. Pero supongo que no tengo otra opción. Vamos a probar. Tal vez no sea tan asqueroso como parece. Oh, Dios mío. Imposible comer esto. Qué asco. Oye, Nicole, mira lo que te tocó a ti. Yo tengo pasta de tomate. Es perfecta para los espaguetis. Yo sí tuve buena suerte. Vamos a verter la salsa encima de los fideos. Tengo mucha hambre. Oye, no te atrevas a tocar mi plato. Tengo mucha hambre. Así que todo este plato es solo para mí. Lo único que me queda es probar los malvaviscos sin los fideos. Excelente. Un montón de panqueques. Podemos comerlos con cualquier cosa. Yo voy a comerlos con crema batida. Excelente. Y tengo una idea. Puedo dibujar una cara sonriente en un panqueque. Y después comérmelo sin piedad. Tengo mucha hambre. Qué cruel. Probablemente sea delicioso. Vamos a ver qué me tocó a mí. ¿Mayonesa? No es muy adecuada para panqueques dulces. Solo voy a exprimir un poco. Creo que será suficiente. Oh, no. Tienes que presionar un poco más. Apriétalo todo. Y dices que eres mi amigo. Ahora tengo que comer esta asquerosidad. ¿Estás contento? Me lo terminé todo. Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Gracias por el apoyo.